Con idéntica vocación de transparencia se han desarrollado hoy los interrogatorios y se ha evidenciado una escasa voluntad defraudatoria y una gran voluntad en regularizar su relación con la agencia tributaria y no realizar una lucha enconada de discusión con el Estado acerca de la interpretación de las normas fiscales.